E-ha-i Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente el que se cree tú más sabía de ti Pero a quién quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron famosa En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo Por siempre, si tú estás certita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Quiero que hablo claro y quiero estar contigo